buenas tardes buenos días o manchis estoy en el momento en que esté viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy veníamos a contestar a este a esto que me encontré particularmente que es es complicado porque esta persona está mezclando dos cosas está mezclando una cuestión de usabilidad o en este caso cuesta una cuestión de un elemento está metiendo política donde no lo hay básicamente no está metiendo el machismo y está metiendo el feminismo en algo que no tiene a creer que es en este caso los videojuegos bien y está dando una opinión sesgada básicamente y está hablando de cosas que es complicado es complicado porque está metiendo dos cosas que no tienen nada bien vamos a ver la nota vamos a ir leyendo un poquito la nota y vamos a contestar el mando de género neutro de google quiere acabar con los a ver vamos a ver sesgos machistas del diseño la mayoría de shopping son fabricados pensados en manos de hombres sin tener en cuenta que las mujeres son más pequeñas y me pone en este caso el ejemplo pone el mando de google stadia no sale para que no bien a ver el mando de google stadia o sea que el mando es a ver que el mando de google stadia es de un diseño neutro un género neutro bien cuando básicamente esto que yo estoy viendo aquí esto es el mando de google stadia no lo que estoy viendo aquí básicamente es un híbrido bien lo que está esto es una hibridación es una mezcla entre un mando de ibox 360 o un mando de google one con un mando de playstation 4 bien vamos a verlo porque en cuanto al tamaño físico tamaño físico es un mando bastante grande bien como el de físicamente se parece bastante a un mando de ibox 360 a un mando de google one bien solamente que los cuernos son un poquito más rectos y un poquito más pequeños pero no mucho más tampoco y en cuanto a la usabilidad los justin los botones son más parecidos a los de play lo de sony clásicamente de sony no es como por eso digo para mí esto es un sistema lo mando ese es una mezcla bien entre un mando de xbox y mando de play bien ok este es este realmente no sumando el play pero esto es es básicamente la misma usabilidad lo mismo que cambia los cuernos los cuernos los tienen hacia afuera con el mando de 360 bien si tuvieramos mando los cuernos hacia adentro sería igual prácticamente igual a un mando de playstation 4 de perdón presión 3 en este caso bien y en este caso ella nos dice particularmente por el tamaño de las manos bien y acá yo lo quiero responderle básicamente es que tenemos que tener en cuenta que una una compañía tengan en cuenta lo siguiente una compañía al momento días de sacar un producto va a hacer ese producto acorde al mercado o en este caso al sector de al segmento de personas que intenta llegar bien si tú vas a hacer una consola para adultos bien estaba enfocada mayormente en un público adulto y en mayormente en hombres en un mercado masculino bien vas a hacer un mando acorde a eso bien pero particularmente a mí me recuerda el tipo de la típica a ver es decir digamos esta forma actualmente tenemos digamos esta forma expliquemos esta forma actualmente tenemos tres compañías tres compañías tres grandes compañías sony nintendo y microsoft bien sony desde desde sus comienzos utiliza una configuración de utiliza un mando bastante pequeño de tamaño de tamaño reducido bien con los cuernitos con los cuernos pequeños bien y con los analógicos en la parte de abajo básicamente bien por ejemplo de mando presión 2 bien los mando por ejemplo de sony el mando de presión de presión 2 demanda presión 3 demanda presión 4 si lo agarra un niño si lo agarra una mujer o si lo agarra un adulto le resulta cómodo a cualquiera a cualquiera bien y esto particularmente yo lo he visto yo he visto gente yo he visto ap he visto estos dos mandos bien este mando y este mando yo juego con este y mi sobrina que tiene seis años juega con este realmente ni siquiera con este miento juega con un mando que yo era exactamente el mismo era una réplica del mando presión 3 era exactamente igual era más pequeño bien entonces mi sobrina tiene seis años y juega con el mando de presión de con mando presión 3 son más pequeños físicamente son más pequeños bien entonces una por digamos por más o sea digamos esta forma una mujer adulta no va a tener mano más pequeñas que una niña de seis años bien ahora tú le das a una persona adulta aventuras a un niño a un adolescente a una persona adulta un mando de presión 3 o mando presión 4 igualmente se va a sentir cómodo por la por la exposición de botones y por el tamaño bien en este caso estaría dado por la por los botones por la separación por el tamaño y para la separación de los botones bien el tamaño de los botones no es no es tan pequeño como el de como el estadio por ejemplo bien pero realmente tú para para pulsar el botón de impresionado por sobre el medio básicamente de los pequeños no importa realmente porque tú tienes una posición sobre el medio no sobre todo el botón bien y en este caso el hecho de que hay una separación bastante grande entre un botón y el otro lo que va a hacer en este caso es que si tú tienes de dos muy grandes bien si te dio de o más grandes o más gordos básicamente no vas a tocar los botones al mismo tiempo entonces este este básicamente este mando los mandos de precisión 4 son mandos pensados para prácticamente todo el público bien me puede usar tanto un niño como un adolescente como una mujer o como un hombre un hombre adulto bien este este mando el mando de 360 y el mando xbox one incluso peor todavía el mando que es el detalle es que básicamente a que yo me refiero con que esto es está claro porque justo mira es justo que mando contra que mando lo comparan justamente lo comparan contra el duque del xbox original bien cuál es el problema este mando fuman de hecho a ver esta consola no la tuvo nadie bien esta consola fue una consola que de hecho pasó sin penas ni gloria en su momento a pesar de que era súper potente bien y de hecho unas principales unas principales problemas que tenía la consola que tenía la consola original el mando ese mando era muy poco ergonómico era muy incómodo era inusable ese mando bien por el tamaño brutal que tenía era inusable este mando es una evolución de ese de ahí y este mando es un poco más pequeño de hecho entonces el 360 este es más y más y más pequeño que el original bien este es un poquito más ergonómico y es más adaptable aunque debo reconocer si este mando a una persona a un niño que yo lo he probado bien detalle yo de yo tenía dos mandos tenía el de ebook 3 tenía aquel con yo lo he visto particularmente mi sobrina tiene seis años a mí está por cumplir los siete años yo le quise a este mando que para mí este es el mejor mando para mí este mejor este para mí es mejor pero bueno esto es un caso personal no porque esto realmente este es muy buena calidad y el otro yo tenía era más pequeño pero era de menor calidad bien porque era al final acá una imitación este es de mejor calidad bien y más ni siquiera era este yo era el de época 360 que yo tenía yo acá en el momento tenía un de época 360 el posta bien el que ponía la batería y era más grande que este todavía bien y este este mando si estoy de acuerdo este mando para un niño o para un adolescente incluso para una mujer puede ser un poco incómodo bien pero estamos hablando de una sola compañía estamos hablando únicamente de microsoft ahora vamos vamos al siguiente paso al tercer al tercero en discordia que este caso vendría a ser nintendo bien nintendo los últimos hablamos particularmente los mandos oficiales vamos a hablar siempre los mandos oficiales no vamos a meternos con versiones no más oficiales mando de la wii el mando la wii que era el wii mode era un mando pequeñito bien alargadito bien y tenías con mucho tienes un nunchuk que era el segundo bien el nunchuk en este caso el mando básico de la wii que era el wii mode más el nunchuk bien eso era lo más básico estaba pensado tanto para un niño como para una o sea mayormente está enfocado hacia un público infantil o sea para un niño para una mujer o para un adolescente no estaba tan enfocado hacia un público adulto bien al contrario en el caso de de que tú quisieras jugar a determinados juegos en una wii tendría que comprarte o el mando pero o conectar tu mando de tu mando de genkiu bien pero tenías la opción del mando pro el mando pero era un mando de este tamaño más o menos de hecho era muy similar a esto bien mando pero ahora es muy parecido a esto bien o sea esto particularmente es muy parecido a un mando de genkiu muy muy parecido yo diría que prácticamente es un calco del mando de genkiu bien el mando que tenía un corte acá básicamente pero después era prácticamente igual a esto bien y el mando pro de la wii u de la wii es muy parecido a esto en usabilidad muy parecido a esto bien pero el mando de la wii había que comprarlo aparte en este caso el mando pro había que comprarlo aparte bien teníamos ya teníamos teníamos en este caso teníamos en la wii tenía un mando que estaba pensado para manos pequeñas bien para personas pequeñas básicamente para niños o para mujeres para adolescentes pero no para una persona adulta una persona adulta que de hecho particularmente se fijan en la mayoría de que el público objetivo de la wii y por eso es que fue como una consola vendió tanto también es que está enfocada mayormente a un público infantil y a un público familiar bien por eso es que por eso es que los juegos tenían sin movimiento bien y por eso es que básicamente los mandos eran pequeños porque no estaba pensado para un hardcore gamer que quisiera un mando más grande bien un mando pesado un mando grande con con más botones no bueno ok si bien había juegos había determinados juegos que los puedes utilizar bien con un mando como idea como el pro bien mayormente los juegos más digamos la forma como más popular esa consola eran juegos que están enfocados a un público mayormente es un para todo el público básicamente para todas las áreas o para un público quizás no gamer niños adolescentes y padres pero no hace un público gamer totalmente la mayoría de los títulos lo cual no quita que en wii de hecho si había juegos para otro público pero no era la mayoría o no eran los más vendidos por lo menos no eran no fueron los que más vendieron de la consola bien después de ahí vino la wii u que la wii u tenía ser el mando tableta que también era un básicamente una especie de tablet y también no sé un mando que no pegó mucho tampoco bien y después tenemos el mando de la switch y la nintendo switch tenemos un mando la mención switch tiene los que son a día de hoy los que son los joycons son mandos muy pequeños con los botones muy pequeños vamos a poner soy cons son mandos muy pequeños que mayormente están enfocados están pensados para un para un público para el mayormente para niños y para para un público mucho más casual bien vamos a ver estos son los joycons estos son los mandos que vienen los mandos que vienen por defecto bien son mandos primero que nada es separable y después tienen los botones son muy pequeños básicamente a una persona que quizás a un público más más hardcore y está básicamente este tipo de mando no les sirve por así que particularmente es que mucha gente que termina comprando la nintendo wii la perdón la nintendo switch termina comprando un mando pero bien termina comprando el mando pero bien pero los mandos estos mayormente están enfocados hacia un público para un público para niños para adolescentes para y para mujeres básicamente bien una persona un adulto un auto podría usarlo sí pero entonces que en determinados momentos un adulto seguramente con esos botones la configuración de botones se va a sentir un poco incómodo bien por el tamaño de los botones más que nada entonces un adulto la mejor opción para un adulto sería tener un mando pero la mejor opción para un niño o para una mujer en este caso sería un sol con que vienen por la cosa bien incluso mando perrito no mando perrito que se hace particularmente se hace juntando los dos no sería este bien pero realmente podrías usarlo así con las dos manos bueno que qué más entonces de las consolas que tenemos a ver digamos esta forma no vamos a hablar de sega particularmente porque detalles con sega es que sega hace muchos años de hecho que ya no hace más consolas estamos hablando de que sega dejó hacer consolas en el año 2004 menos o menos que fue la última consola que salió sí pero a día de hoy las consolas que tenemos a día de hoy ya les nombre a día de hoy tenemos una consola que mayormente mayormente sumando sumando principal está enfocada hacia un público mayormente adulto que es la xbox one si se fijan en el catálogo de box one mayormente está enfocado sin un público adulto no hay juegos ni para niños ni para adolescentes no mucho menos la mayor el 80% o más del 80% del catálogo del xbox one está enfocado son público adulto bien responderemos playstation que playstation sería un punto medio porque particularmente un mando de playstation de playstation podría ser lo tanto una persona un niño como una persona adulta o como una mujer también bien después tenemos todo lo opuesto que sería el nintendo bien que el nintendo si bien tiene un juego los juegos son para todo el público son barato para o sea mayormente está enfocado todo público para niños para adolescentes y para adultos también tienen juegos más para autos también pero los mandos al ser tan pequeños mayormente están empezados hacia un para un niño y eso no me lo van a discutir esto número a ver que venga alguien aquel me lo discuta que venga alguien que tenga la nintendo switch y que me discuta que juega todos los juegos con el mando perrito bien que me lo discuta que venga y me muestre jugando a un juego de lucha con el mando de perrito o que me venga y me muestre que se ponga bien y que me diga que no se compró un mando no se compró un mando pro aparte para usarlo bien con la nintendo switch bien yo acá no estoy haciendo no estoy haciendo una en este caso no estoy haciendo una cuestión de decir nintendo switch es para niños el club es para adultos no yo estoy diciendo que el público principal de cada compañía es diferente bien el género neutro si vemos acaso si vemos acaso el mando más neutro a día de hoy sería el de playstation 4 porque es un mando que puede utilizar tanto un niño como un adolescente como un adulto bien ojo y se le dice una persona que particularmente considera que a ver estoy tratando de ser objetivo pero particularmente para mí el mando de presión 4 es horrible no me gusta bien es un mando que no me gusta yo prefiero el de Xbox One o en este caso el de Xbox 360 pero eso no quita que sea un mando más versátil bien para mí este mando para mí este mando es un mando hermoso pero dista mucho de ser un mando versátil para mí que soy una persona adulta que tiene una mano más o menos de un tamaño más o menos está bien pero entiendo que para un niño o para una mujer este mando sea incómodo esto lo entiendo ya digo una cosa no quita la otra lo cual tampoco estoy diciendo que es ese mando el mando perrito de de nintendo de nintendo switch sea malo o que esté enfocado únicamente es un público infantil simplemente es una cuestión de comodidad así como si yo seguramente yo le doy este mando a un niño a la larga se puede que llegar a acostumbrar bien a la usabilidad de este mando en un comienzo no le va a ser muy incómodo en un comienzo le va a ser mucho más cómodo utilizar un mando de xbox perdón un mando de playstation 4 o un mando de nintendo switch antes que éste con el tiempo se puede llegar a adaptar yo pienso que una persona una persona adulta con el tiempo se puede llegar a adaptar a un mando de xbox de nintendo switch pero no es el público objetivo principal por él por las por la configuración de botones y por el tamaño de los botones bien el público principal de ese mando es ya le digo un público más casual para niños adolescentes y mujeres ese es el público principal lo cual no quita que un adulto no puede usarlo también bien y en cuanto a lo de que este mando es un mando neutro este mando a ver físicamente es muy parecido a este un poquito más pequeño un poquito más pequeño por lo que he visto es un poco más pequeño y los cuernos son claro detalle que podríamos tener es que los cuernos no son tan grandes no son tan pronunciados como éste bien ahora si tú me lo comparas ese mando con este mando obviamente te digo que ese mando está más pensado para una mujer pues que éste pero detalle es que no me lo compares con éste además estás cometiendo un error también de base básicamente estás comparándome un mando te estás comprando el mando de estadia con el mando de xbox 360 o con el mando de perdón con el mando la xbox original o con el mando de una xbox y paso a explicarte una cosa xbox no es la compañía más grande a día de hoy a día de hoy la compañía más grande es playstation 4 así que para ser honestos para ser sinceros la comparativa tendría que haber sido con un mando de xbox no tenía no tenía que haber sido un mando de xbox tendría haber sido con un mando de playstation 4 porque es a día de hoy la compañía más grande la compañía que más ventas tiene entonces es lo más lógico realmente o comparas con todas las compañías como yo hice o sea es una comparativa con todas las compañías como yo hice explicando cada una de las compañías en la actualidad o si quieres hablar de una compañía habla de sony no de xbox bien porque al final si no yo voy a terminar pensando que tú este artículo básicamente para tirar la mierda a xbox bien para ensalzar a este día bien para hablar bien de esta día básicamente de gustaria y para tirarle mierda a xbox porque al fin y al cabo es lo que es la impresión que da haciendo esta conversación tan absurda básicamente bien porque está comparando está comparando un mando del año 2019 con un mando del año 2000 2000 y más o menos dos mil dos bien está comparando un contra un mando que en su momento de ya le digo no a contrario si encontrás algún alguna persona que te diga que ese mando es pues considera que ese mando sea bueno no sé no no creo que hayas encontrado una persona que piense eso porque fue un mando que incluso en la época fue muy criticado en la época era considerado una porque era considerado una porquería gigantesca bien había mucha hay mucha gente que defiende la consola bien hay mucha gente que defiende la xbox porque era una buena consola pero dice que el mando igualmente una porquería bien y estás bien particularmente hay una segunda versión de este mando que era mucho más ergonómica y estaba mucho mejor que esta versión esta por si esta versión del mando es una porquería así como el mando blanco de la 360 también en la porquería este no está particularmente esto es un esto es una limitación no pero el mando blanco de la primera de la 360 también era una porquería y yo no creo que vayas a encontrar a nadie defendiendo el mando de la xbox one el mando de la 360 blanco porque era una porquería después salió negro como que venía con baterías con a compilas y si eso fue un poco mejor de hecho bien pero el blanco el primero que vino con la cola la xbox arcada la xbox 60 arcades y no recuerdo mal es una porquería se rompía facilísimo así como la consola también se rompía facilísimo pero bueno entonces es que tú me estás haciendo la comparativa me estás haciendo la comparativa de un mando o sea para que hacer que quede bien el mando de estadia me estás comparando con el mando de Xbox 360 bien y después también particularmente no lo explica también lo compara también lo compara con el mando de con los mandos de wii con con los mandos de perdón con el mando de de la guerra de la consola época de la consola que lo compara con mando de un mando de sega y después lo manda con un mando de de supernets básicamente no nancy master system no pero te estás yendo a que estás yendo a a la prehistoria básicamente en la comparativa estás yendo a la prehistoria básicamente estás estás yendo a la de polis a la está yendo a la década de los 80 los 90 para hacer una comparativa bien cuando la lógica tendría que ser que la comparativa si la vas a hacer hacerlo con mandos actuales bien la comparativa si tú quieres decir que este mando es el mando de género neutro la tenés cooperativa de hacer con mandos actuales y los mandos actuales son precisión 4 xbox one y nintendo switch esos son los tres mandos actuales bien ya empezaste mal haciendo mal la comparativa bien entonces el detalle es que se hace la comparativa de esta forma vas a vamos a ver que hay una compañía que tiene un mando neutro que sería precisión 4 que sumando ni muy grande ni muy pequeño posible puede agarrar sirve para todo tenías tendrías xbox que es un mando si bastante grande y que no es cómodo para la mayoría es como solamente para un adulto para un niño no aunque los niños se puede adaptar bien y después tendría ser mando nintendo que mando nintendo está más mayormente pensado para niños o para mujeres bien pero que también un adulto se puede adaptar a ese mando bien y seamos al caso a día de hoy tenés un mando neutro si tú querés nombrar a día de hoy un mando neutro si existe por más que a mí personalmente no me guste el mando tengo que reconocer que a día de hoy el mando de precisión 4 es un mando neutro bien o sea que antes de que existiera el mando de esta día bien ya existía mando neutro es el mando de precisión 4 que básicamente este mando está es prácticamente una copia del mando de precisión 4 no se mataron mucho tampoco o sea no se mataron mucho tampoco vamos a ver en este caso ps4 controller no se mataron mucho a ver tampoco en diferenciarlo la configuración de botones en la misma lo único que cambiarse del ipad los botones son muy pequeños pero es prácticamente incluso el tamaño es más o menos es más o menos el mismo y más allá de un poquito el diseño el hecho de que esto es como más redondeado acá básicamente esto aquí tenemos estas curvas acá después en ergonomía es prácticamente la misma la ergonomía es prácticamente igual por más que el diseño aquí esto está totalmente cerrado la la ergonomía es prácticamente la misma bien la combinación de botones ya digo es la misma como esto es lo que yo me refiero es particularmente este mando ven los botones son grandes sí pero tú tienes personal por sobre sobre el medio del bando bien y aquí hay una separación bastante grande entre entre botones por lo tanto si tú tienes un dedo grande no vas a tocar sin querer este otro otro botón de acá bien lo tenemos lo tenés tocar a la lo tenés que buscar y tocar el 100 de botón bien bueno espero que se haya entendido y bueno no 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 el mando de el mando de 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 estadia no no es un mando revolucionario no es un mando no es el primer mando neutral neutro no chau hasta luego nos vemos en la próxima